El Club de Campos de 100 hectáreas donde tenemos una casa club que consideramos que es una de las más bonitas de Chile dentro de las instalaciones del Colegio Médico. Es para que ustedes disfruten en familia de este Club de Campos que es de todos los médicos de Chile. El Club de Campos de Concepción lo tiene todo. Las cabañas están totalmente implementadas. O sea, aquí la gente tiene que venir a disfrutar nada más. Tenemos un Club house muy moderno, muy cómodo. Contamos con nueve cabañas, contamos con canchas de tenis, contamos con campos de tiro, con caballos, con caminos para recorrer estas 99 hectáreas y en los cuales, si ustedes tienen el deseo de venir para acá, todo esto es para ustedes. los dos recibimos a todos nuestros colegas de Arica a Punta Arenas a visitar nuestro Club de Campos. Sería bueno que otros médicos de otras ciudades pudiesen venir a esta concepción a conocer este lindo lugar, que es precioso. O sea, son 90 y tantas hectáreas que tenemos. Área de zona de Pini donde la familia a la vez de venir a las cabañas puede venir a hacerse un asado acá y a disfrutar en familia. Los invito cordialmente a pasar un fin de semana con nosotros. Creo que no lo olvidarán. Los invitamos a los médicos desde Arica hasta Punta Arenas que nos pasen a ver, que aprovechen estas instalaciones cuando estén en construcción. ¡Gracias!